La lluvia que caía hoy en Lanzarote no ha impedido que se celebren las terceras olimpiadas adaptadas organizadas por el Instituto de Playa Onda. Hasta el pabellón de este centro se trasladaban los 121 atletas que han participado en esta ocasión, acompañados por profesores y por sus orgullosos padres. Participan 14 centros, 5 de secundaria, el centro de educación especial Nuestra Señora de los Volcán, que escolariza alumnos desde los 3 años hasta los 21 y después participan también 8 centros de educación infantil y primaria. Los alumnos del Ciclo Superior de Animación en Actividades Físicas y Deportivas del IES Blas Cabrera Felipe son los que se encargan de organizar las actividades, desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Son pruebas atléticas adaptadas y son carreras, saltos, lanzamientos adaptadas a sus características y los monitores que veis que son los que llevan toda la actividad deportiva son alumnos del Instituto Blas Cabrera Felipe. El objetivo que estos atletas compitan como todos los demás. Lo que pretendemos es que ellos participen de forma normalizada, es decir, participen con el resto de la población. Siempre intentamos integrarles, incluirles. Lo que pasa es que vimos que hay momentos en los que ellos no tienen la posibilidad de competir en igualdad. Ese fue, digamos, el origen de preparar las Olimpiadas. Desde enero llevan preparando estas Olimpiadas, en las que saben que si se esfuerzan pueden triunfar. Solo participan ellos, no hay otra población, pero es la única manera de que ellos puedan conseguir una medalla y puedan conseguir un diploma. Ese fue el objetivo. Y después surgieron otros objetivos, como es transmitirles a ellos que ellos pueden esforzarse, que tienen que hacerlo, que el deporte es salud y que esforzándose pueden conseguir una medalla. De hecho, ellos llevan preparando las Olimpiadas desde enero. Los ayuntamientos de San Bartolomé, Arrecife, Teguise y Tías, El Cabildo, El Espar y la Frutería de Playa Onda y Grafecame colaboran en estas Olimpiadas, que más que nunca suponen todo un reto personal para sus participantes.